¡Hola chicos! ¡Soy Charly! No os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún episodio de la serie de Escuela de Bebes y tampoco os olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que haya un nuevo vídeo. A ver, creo que vamos a tener aquí un pequeño problema de espacio, ¿vale? Profesor, no se ponga encima mío en el jacuzzi, ya sé que es pequeño, ¿vale? Pero es que todos no... ¿Estás borracho, profesor? ¿Estás borracho? No, estoy borracho. ¿Estás borracho? ¿Estás borracho? Yo estoy bien. ¿Qué? ¿Vas a estar bien? Si se te nota en la voz. Una foto, una jugada, querida. Profesora, creo que a este hombre hay que llevarlo a su casa o algo, ¿eh? Yo no me voy. Sí, sí, tú sí te vas y menos vas a estar aquí en mi casa sobando. ¡Ostras! Que se está aborrachando. Oye, ¿y Adolfito dónde está? ¿Se nos ha pirado el niño? ¡Adolfito! Pero no se habrá caído. No sé, se ha pirado. Oye, oye, profesor, ¿has visto a Adolfito? ¿A Bebeca? ¿Va a buscar a Bebeca? Está un poco lento de mente, que le pregunta y no contesta. ¿Dónde está Adolfito? Tiene el lag mental. ¡No sé! ¡Se fue! ¡Ay, Dios mío! Bueno, profesora, a ver. Creo que vamos a dejar a este hombre ya en la casa y pensamos lo que hacemos tú y yo. O no sé. ¿Qué hacemos? ¿Qué haces ganas de bañarme? Vamos a pensarlo por el camino. ¡Camina pa'lante! ¡Venga, venga, anda! ¡Baja por aquí, profesor! ¡Venga, profesor! ¡Oye! ¡Y mi madre! ¡Que se nos ha roto ahí! ¡Que se nos ha roto en dos! ¡Profesor, estás bien! ¡Profesor! ¡Que se ha matado Paco! ¡No, Paco no! ¡Mogigango! ¡Ese eres tú! ¡Y mi madre! ¡Que se nos muere! ¡Que se nos muere! ¡Oye, oye, oye, profesor! ¡Una cosa, una cosa! Para toda la gente que está viendo el episodio ahora mismo, ¿cuántos likes tenemos que llegar para que haya siguiente episodio? ¡Venga, reto de likes! ¡Venga, dilo tú ahora mismo, que estás aquí en tus plenas facultades mentales! ¡Venga, dilo! ¡Un número! ¡Dos mil! ¡Dos mil likes! ¿Crees que llegaremos a dos mil likes? ¿Y si no, qué pasa? ¡Pero deja de tirarme vaso! ¿Qué pasa? ¡No, pues, 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 ¿qué puede pasar? Pues que dejo de beber. ¡Vale, vale, vale, vale! Pues, bueno, mejor entonces, ¿vale? Pues todo el mundo dale like para que este pobre profesor no esté más borracho. Oye, oye, profesor, que tienes una botella en la espalda, profesor. No, no sé, espérate, voy a estar andando ahí a la puerta. A ver, venga, rápidamente, que no quiero que vomites aquí en mi casa. Venga, por aquí está la puerta, venga. ¡Venga, tira para allá! ¡Que tires para allá! ¡Rápido, venga, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Acabo de romper la puerta. Acabo de romper la puerta. No, creo que he sido yo. Pero bueno, no pasa nada. ¡Venga, tira para allá que ya me has roto tú la puerta! No, es que la hayas roto yo, la has roto tú. ¡Venga, tira para allá, borracho! ¡Venga, a tu casa! Oye, la casa procederá para allá, ¿no? Es que no sé ni dónde iba. Mira, iba ahí en el edificio. Sí, es que yo lo vi el otro día. Cuando estaba operando el grito viniendo, lo vi saliendo de ahí. ¿Qué le pasa? Venga, en el edificio de los estudiantes. ¿Qué le pasa? ¿Pero en qué piso era? ¿En el primero o en el segundo? ¡En el primero! ¿Seguro que es el primero? ¿Seguro que es el primero? No sé ni dónde vive. Pero el primero no es aquí debajo. Pero que me quita. El primero es aquí debajo. A ver, a ver qué encuentra. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, madre! ¡Ay, que se me cayó, joder! Sí, 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 se te cayó. Y mira. Yo lo abro, yo abro. ¡Que se te ha caído ahí de abajo! ¡Ay, mira! ¡Eh, profesor, que se te ha caído! ¡La dignidad! ¡Corre, cógela! ¡Pero bueno, niño! ¡Venga, metete para dentro, venga! ¡A dormir, venga! ¡A dormir! ¡A ver, cuéntame! ¡Venga! ¡Venga, cerat! ¡Venga, tira la llave! ¡Corre, profesora, cierra! ¡Uf, menos mal, tú! ¡Ayú, ayú! ¡Venga, venga! ¡A dormir! ¡Madre mía, tú! O sea, menos mal que lo hemos dejado ahí. ¡Vaya personaje, profesora! ¡Ay, qué maldito estoy! Imagínate lo borracho que está que lo oímos desde aquí abajo. ¡Madre mía! ¡Sí, es que madre mía, los vecinos tienen que estar hasta los cojones ya! Oye, profesora, ¿y ahora qué hacemos tú y yo solos? Eso ha sonado muy propuesto e indecente. Soy un mayor. Bueno, es que me aburro mucho, ¿vale? No es que quiera hacer nada indecente con usted. O sí, pero bueno. Pero, bueno, me dejaste con las ganas de darme un baño y por qué, no sé. ¡Hombre, a ver! En mi yacuzzi cabemos los dos. Guiño, guiño. No, no, en el yacuzzi. Algo más grande, más espacioso, donde no rocen tanto las carnes. Ah, bueno, es que la bañera, pero es más estrecha todavía, no sé. No tengo ningún sitio donde nos podamos bañar. Vamos a la piscina, vamos a la piscina, que todavía el profesor de gimnasio no ha llegado y no la están usando. ¿A la piscina de la escuela? Sí. Pero, ¿y eso se puede utilizar? Todavía no la están usando, entonces yo creo que sí. Voy a pedir permiso, voy a coger las llaves, yo creo que sí, Charlie. Vale, ¿y yo qué hago? ¿Me voy yendo para allá o voy contigo? Como quieras, pero... Bueno, yo te sigo, yo te sigo. Oye, pero, ¿y no habrá gente a ella en la piscina? Porque es que me da miedo ir a nadar con gente. ¿Por qué? No sé, porque me da cositas, me gusta estar solo. O sea, por eso me gusta el yacuzzi, porque es mío, y no hay nadie, y soy Charlie, y esas cosas, pero es que... No te preocupes, Charlie. Una piscina pública, hombre, si hay chicas guapas, sí, pero es que no sé, me da cositas. A ver, me tienes a ti, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Ya, pero... Voy a hablar con el director, te espero un momento. Aquí hay muchas chicas guapas. ¡Hola, guapas! ¡Sachale! Pero... ¡Hola, sachale! Pero, ¿por qué todo el mundo se gira? ¡Espera, me salió, ahora vuelvo! ¡Hola, sachale! Mira, esta sí me hace caso. Me gustan mucho tus orejas de Neko. Sí, 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 yo soy otaku también de esos. Yo veo mucho anime, sí, sí. Tokio Gold. Y Death Note, mejor anime de la historia. Oye, pero... Oye... No me digas que no te gusta Death Note, ¿eh? Ah, no, que tú eres más de One Piece, ¿no? ¿Qué pasa, profesora? ¿Profesora? Sí, aquí, aquí. Ah, vale. ¿Podemos ir a la piscina? Me parece que sí podemos, pero mientras no armemos a Leo. Así que... Vale, vale, no, a ver. No creo que arme mucho a Leo. Más que nada porque Bebeca y Adolfito no están. Sobre todo Adolfito, que es un toque al cojones y siempre está armándola. Pero bueno, si estamos nosotros, iremos más tranquilitos, digo yo, ¿no? No sé. Suele pasar cuando hay menos gente. Igualmente. ¿Qué le pasa? Tendremos que ir en otro momento. ¿Qué le pasa a esa persona? Pero, niño, ¿qué hace? Niño, por favor, compórtate. Oye. Así me gusta. ¿Qué haces saltando encima de los setos, eh? Eso está prohibido, ¿vale? Ya. Sigo pensando que esto es una escuela de locos y que me metí en algo que no debería. Sí, no. De todas formas, Zoe, tenemos que volver con Bebeca y con Adolfito. Ya, pero es que, a ver. Bebeca está haciendo cosas malas con Belén y Adolfito. Se ha ido a buscarles porque capaz que están haciendo cosas malas los tres. Mira. Otra persona que quiere saltar. Que no se salta en los setos. Se pasa por aquí. Mira, mira. Por aquí. ¿Has visto? ¿Has visto qué difícil? ¿Eh? Pues venga, ya sabes cómo hacerlo. Están practicando para las felicidades del colegio. Sí, que son bobos. Son bobos. Mira, y se quedan mirando. ¿Qué pasa? Te hago un tutorial. Venga, Zoe, camina, camina. Que si no, vamos a llegar nunca a la piscina. Es verdad, ¿no? Que se nos va a hacer tarde y va a cerrar a la piscina en este momento, ¿sabes? Oye. ¿Y eso de ahí por qué está tapado? ¿Qué le pasa? Es que lo están construyendo. Están remodelándolo. ¿Pero por qué están construyendo aquí todo? Bueno, da igual. Me cambio, ¿no? Tenemos que cambiar. Pero mira, ¿todavía has estado alguna vez aquí en la piscina? Sí, sí, sí. Yo sí había estado. Una vez tuvimos que salvar aquí a Bebeca. ¿Qué pasa? Mira quién es allí. Oye, ese no es el profesor. Es el de... Hola, soy Osvaldo. Ese, ¿no? El profesor Osvaldo. Espérate, espérate, espérate. Voy a insultarle. Yo voy a cambiarme mientras, ¿vale? Vale, 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 vale. Ay, qué rico solcito que hace. ¡Con el zumo de papá! Hola. ¿Qué haces aquí? Hola, soy Kale. Pues nada, profe. Mira, veníamos aquí a echarnos un bañito. Hola, profesora Nicole y yo. Y bueno, como estás aquí tomando sol, pues yo voy a venir un poco aquí a tocarle la moral al profesor Osvaldo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo que a tocarme la moral? Sí, sí. O el zumo de papá. ¿Quiere el zumo de papá? No, no quiero el zumo de papá. Bueno, a ver, profesor. Una cosa. Aquí me puedo bañar yo, ¿no? Lo único que necesito es un bañador y eso, ¿no? Pero... Vete a los vestuarios. Vale, 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 vale. Tú me esperas aquí y nos bañamos los tres, ¿vale? Con la persona Nicole también, ¿vale? Quédate ahí quieto. Pero no me sigas, ¿eh? Acusador. Vale, yo me meto aquí en el baño. Venga, hasta ahora, crack. A ver, baño de chicos. Vale, baño de chicos es este. A ver, me meto por aquí. Cierro la puerta. Y dale, a cambiarse. ¡Ay! Vale, ya me he puesto el bañador, vale. A ver, ahora solo tengo un pequeño problema. Y es que yo no sé nadar. Pero bueno, los profesores no lo saben. Ahora solo tendré que decir. ¡Oye, Osvaldo! Osvaldo, Osvaldo. ¿Qué pasa? ¿Ha salido ya la profesora Nicole? No, está en el baño todavía. Ah, vale, espérate que le voy a avisar. Uy, pero... Pero bueno, niño, sal del vestuario de la chica. Vale, vale, vale. Ya salgo, ya salgo. Lo siento, lo siento. Oye, creo que he visto a la profesora desnuda. ¿La has visto, profesor? Pero bueno, no. Estaba la puerta abierta, no era mi culpa. Debería estar cerrada la puerta. No sé, digo yo, ¿no? Pero no quieres por qué mirar, Fijón. Pero que solo iba a avisar. Él no iba a mirar nada, profesor Osvaldo. Chicas, ya estoy. Ya, 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 ya. Ya lo vi, profesora. ¡Ay, qué guapo está usted! Nada, nada, nada. Sí, sí, está muy bien, profesora. Muy... Sí, muy destapado, sí. Pero bueno, no pasa nada. Yo estoy ya con mi bañador también, profesora. ¿A que estoy guapo? Es un bañador metrosexual. Sí, sí, bueno. Yo soy más de centímetro sexual. Pero bueno, está bien, ¿vale? A ver. Si nos vamos a bañar... ¿Es el tuyo o es el del colegio? No sé, me lo conté ahí en una cajilla de esas. Tengo un pequeño problema, ¿vale? Y es que no sé nadar. No lo había dicho, pero... No sé nadar. Bueno, no te preocupes, te ayudamos nosotros. ¿Me ayudáis? Pero vale. ¿Y cómo empiezo? Tú salta y yo entro contigo. A ver. A ver. Pero, ¿y no me hundiré o algo? Tengo miedo. ¿Seguro? Ay, que placa. Pronsor, pronsor. Pronsor, pronsor. Acento, a ver, me voy a tirar. Por ahí, aguántalo por ahí. Uno, dos, tres. ¡A la...! Pero no, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero tú! ¡A ver, dale a las manos y a los pies! ¡Pero algo! ¡Que se nos mueve el alumno! ¡A las manos y a los pies! Pero aquí me está empujando el profesor Vale, creo que ya está Así, así Es así, bien, bien Ahora hace nada aceptado, aprende Está bien agarrado a mí, Charlie Está bien agarrado también Yo también más agua Yo también más agua, señorita Yo también más agua Pero no puedo con los dos, no puedo Creo que ya está Agarreme, güey Vale, vale, vale Y ahora qué toca hacer Y ahora qué toca hacer, persona Ahora, únete y sube Está tragando más agua